¡Buah! ¡Qué locura, brother! ¡Qué locura, brother! ¡Qué locura! ¡Buah! ¡Gracias, tío! ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder, Nodo, tío! ¡Te pasas, eh! ¡Buah, buah, buah! ¡Buah! ¡Joder, gracias de corazón, eh! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Codrón! ¿Sabéis que soy envidiestra? Os lo he contado alguna vez. Que escribo con la derecha, pero me hago cosas, por ejemplo, abrir tapones, cosas así. Es como que gestiono mejor las cosas con la izquierda, pero tengo más fuerza en la derecha. Entonces, depende de qué cosas hago, algunas con la derecha y otras con la izquierda. Tiene un no sé qué, qué sé yo. Me tiene loco, no sé si ya me ves con los mismos ojos, ya me advirtieron que no me olvido, sé de qué. Cuidao que pegas con mocotos, combinamos a María y a Liz. Verte y se me caen los mocos, pero... Amo con los corazones rotos y la pereza de abrirte a sentir y mírate aquí. Sí, tú, mí, Lady Marie, tú, mi Lady Marie, tú, mi Lady Marie, sin ti. Sé que tienes heridas del pasado y se nota yo. Tengo unas cuantas que curar, no son pocas, no. Me queda cash pa' pagar, musicólogo. Y es por eso que repito los errores de nuevo. Lo siento si mi amor no es el mejor, pero llevo... Una vida, buscame una persona como tú y me da miedo... Y es por eso que repito los errores de nuevo. Lo siento si mi amor no es el mejor, pero llevo... Una vida, buscame una persona como tú y me da miedo... Perderte... Me da miedo perderte... Me da miedo perderte... Me da miedo perderte... Me da miedo perderte... Baby, si algún día me caigo... Recuerda que yo estuve pa' ti... Y aunque ya no seamos nada... De ti nunca me arrepentí... De ti nunca me arrepentí... Sí... Las noches son largas... Le pido a Dios que te cuide cuando tú salgas... Yo sé que tú andabas con él a mi espalda... Acuérdale que tú siempre vas a ser mía... Que con los otros días y que algún día te haré falta... De el amor y la maldad nadie se salva... Mi madre me dijo que lo bueno siempre tarda... Por eso sigo aquí esperando por ti... Baby, dime dónde tú estás... Que quiero verte... Para darle hippie... Pero te llamo y no me contestas... Qué mala suerte... No tenerte aquí... Baby, dime dónde estás... No sé ni si contestas las excusas... Sí, por favor... No sé ni si contestas las excusas... Pero te llamo y no me contestas... Qué mala suerte... No tenerte aquí... Yo te extraño todavía... Te temblaba las piernas cada vez que te comía... Yo te ponía bellaca con él, te aborrecía. Te llena la cuenta, pero te sientes vacía. Y yo sé que algún día vas a estar buscándome. Yo lo puedo darte y él está peleándote. Si te pregunta, tú sigues negándome. En tu mente yo sigo quedándome. Yo sé que algún día vas a estar buscándome. Yo lo puedo darte y él está peleándote. Si te pregunta, tú sigues negándome. En tu mente yo sigo quedándome. Baby, dime dónde tú estás. Que quiero verte para el hippie. Pero te llamo y no me contestas. Qué mala suerte no tenerte aquí. Baby, dime dónde tú estás. Que quiero verte para el hippie. Pero te llamo y no me contestas. Qué mala suerte no tenerte aquí. Gracias, gente, por recordármelo. Gracias. I believe everything's going according to plan. ¿Esta? Nos vemos de nuevo. Me hiciste caso. Ah, ya sé cuál es. No, a ver, voy a poner mi música, la que yo quiera, porque me estáis mareando. No, a ver. Gracias, Nodo. Casanova, muy bien. Casanova es una buena canción. No, a ver, voy a poner mi música. 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 Que en mí no creía Ahora en el cuello tenemos colgados Diamantes de joyería Ya no tengo deuda en el banco Ahora ropa nueva todos los días ¿Y dónde estás? Cuando tú no tienes dinero, dime ¿Y dónde estás? Cuando no hayas pa' comer Muchas veces caí, pero yo solo me levanté Nunca dejado de frente Y por mi familia siempre luché Yo sé que lo conseguiré Eh, ahora estamos bien Eh, quiero ver conmigo crecer Eh, mamá volver Je bossé tous les testos a faire des longas Pour acheter bijoux a la mamá nova Ma cosa m'a pris pour 100 casanovas Elle me dit, baby, s'te plaé, fais-moi rêver Bisous, money, money, bagón platé par un cash Y a los paparachos no me ciegan con el flash Estoy haciendo business Esta bitch es una drag Si tú me estás pillando tanto No eres mi hate, tú eres mi fan Fanático, no eres mi hate, tú eres mi fan Fanático, tú me llevas Vale, venga, poned canciones así, literal Es que de ahí huele ya he puesto Fade Fade he puesto un poquito De ya amigo también La calefacción lo tengo, lo tengo en mente No se me va a ir ya Porque voy a aterrar un poco más De ahí uve Ay, no quería poner esta Chingando, tenemos un pacto Soy adicto a ti, como el pacto Ella no me da like Ni me sé Vale, voy a poner una Que no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo Que se llama No me acuerdo cómo se llamaba Esa morena quiere ser mi Mami déjame probarla No sabes cuánto la deseo Mami te ve más linda Sin tu marido te ve más linda Mami déjame probarla No sabes cuánto la deseo Cómo se llama esa canción La oportunidad Tiene sentido la canción Bueno, voy a poner primero la de D.I.V ¿Cómo se dice? D.I.V D.I.P D.I.V, no Es que como tengo todo en mi playlist Y ya sabéis que yo para los nombres Soy un desastre Pues no me acuerdo cómo se llamaba Pues pongo la de Tuzi ¿Qué pasó, Bifi? Baby, el rojo en bate Y ya voy por ti, más prepárate Hoy quiere que se la saque Sin tocarla, el texto le late Quiere que como puta la trate Yeah, yeah, yeah Yo voy a mojarte esa Pussy Apaga la luz, sube la music El toto rosita Tuzi Esa baby es exclusiva Una bella que a la boca le escupí en la cama Nada, una rookie Antes de hacerlo prendemos un cuchipalo Monchi y el sushi Toma un par de besos y vete pa' la Gucci La buena no sale El beauty está crecida Desde que se hizo la teta y el booty Le pregunta si se va a toja Dice que se atreve Que si me voy a morir Que dentro yo se lo deje Que no se lo seguí peleando por otras mujeres Un hija putita es lo que tú eres Cuando tu meña que me llame Y le caigo Moña pa' quemar siempre le traigo Y siempre me la engancho cuando salgo Pero eso es por si algo Eso es por si algo Baby, arrombate Y ya voy por ti, ma' prepárate Quieres que se la saque Sin tocarla, el texto le late Quieres que como puta la trate Yeah, eh, eh Yo voy a mojarte esa pussy Apaga la luz, sube la music El toto rosita Tuzi Esa baby es exclusiva Una bella que a la boca le escupí Quieres que la trate como puta Y al querer poligusa Que la boca le escupa Y se lo ponga en la ducha Como tú no hay mucha El toto rosapucha Saber que soy el demon Chingando soy el que escucha Se moja con baby de Lunay Como delito de more En el DM me pide un ray Cuando me ven las motoras Les digo, cómonos Sobran las vacas Pa' costearte, baby, cómonos Chinga conmigo No lo he escuchado entera, eh Feliz Navidad Las tiendas y restaurantes del aeropuerto Te deseamos unas navidades de magia e ilusión Es que me gusta con sudadera con capucha Voy a poner una sudadera con capucha Las horas que tengo tiene la capucha pequeña Es que es una capucha pequeña Es que es una capucha pequeña Es que es una capucha pequeña No lo he escuchado ¿Ves? 10 pies Y déjame probarla No sabes cuánto lo deseo Agáchate y ponte de espalda Las seis nueve la hacemos en el suelo Suéltate el pelo Y ponte bien puta pa' mí Sé que no soy tu primero Pero pichea, juguemos que sí A ti nunca te lo metieron así I got weed, trippy, rola, esta así Pa' que se vaya conmigo al espacio Me dijo, me te doy despacio Observa que ricos lo hacemos No creo que todavía quieras Hacemos que estar sin mañana Te rojo otra vez Ma, ya, decidete Hay gente que no les gusta la gorra A mí se me gusta a ti Y yo te voy a hacer sentir Como nadie te ha hecho sentir Y yo te voy a hacer sentir Y yo te voy a hacer sentir Como nadie te ha hecho sentir Y yo te voy a hacer sentir Es que todavía hace frío en casa Y yo te cago No te vas a arrepentir Digo, te vas a morir Y solo dame la oportunidad Y yo te voy a hacer sentir Como nadie te ha hecho sentir Mami, déjame probarla No sabes cuánto la deseo Agáchate y ponte tu espalda Las seis nueve la hacemos en el suelo Suéltate el pelo Y ponte bien puta pa' mí Sé que no soy tu primero Pero pichea, juguemos que sí A ti nunca te lo metieron así I got weed, trippy, rola, esta así Pa' que se vaya conmigo el espacio No sé qué queda esta Observa qué rico lo hacemos No creo que todavía quieras No sabíamos qué tal si mañana te ruego otra vez Ma, ya, decidete Su figura hecha por los dioses Y yo soy el que la tengo esta noche No dejo de mirar todo tu cuerpo Mami, déjame que esto sea eterno Y solo dame la oportunidad No te vas a arrepentir Rico, te vas a morir Y solo dame la oportunidad Y yo te voy a hacer sentir Como nadie te ha hecho sentir Dame la oportunidad